¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se me duro para el canal, este es el reparto de los cunes de este mes de mayo, así que bueno voy a comenzar diciendo quiénes son los 10 ganadores del mes, o sea los que estuvieron más activos, tanto en directos como en videos, y también los que aquellos me llegaron a prestar su cuenta para alguna review o para hacer alguna avisis, lo que sea, va, entonces voy a pasar a decir los 10 ganadores, pero sin antes decirles que si no estás dentro de esta lista pues puedes ganar todavía otro cupón, solamente estoy sorteando 10 de 20, o sea todavía me quedan otros 10, los cuales pues los voy a sortear en distintos videos, entonces ustedes tranquilos, de hecho en este video vamos a poner un sorteo de dos cupones, solamente pongan este, lo que es el hashtag, este cupón, o pongan el hashtag yo quiero cupón, y este, ya lo estaré considerando para que entren a el sorteo, y pues bueno, normalmente doy los ganadores en distintos videos para que estén atentos y no se pierdan ningún video de Marvel, o cualquier otro, no lo sé, para que pues sepan quién gana o quién no gana, o si sepan cómo reclamarlo, ¿no? Entonces todos los ganadores que estén en esta lista y los que vayan a estar en un futuro por los sorteos, pues me tienen que mandar un mensaje a mi página de Facebook que está en la descripción, y pues obviamente por ahí se los pasaré lo que es el compositor, si no saben cómo canjearlo, les explico rapidito, le dan aquí en la parte de ajustes, le dan la información, le dan a cupón, porque luego muchas veces me preguntan que dónde meten el cupón, le dan a cupón, le dan a este cupón de vento en el Marvel de 16 dígitos, este bajito, y aquí ingresarían lo que es el cupón que yo les pasaría, y así de simple, y ya después les voy a mandar una sección de que sus 300 cristales van a estar en su buzón aquí esperándolos, entonces bueno, voy a pasar a decir quiénes son los ganadores, así que bueno, recuerden les digo, si no están dentro de esta lista, pues ponen más las pilas, si los veo muy activos en directos o en videos, pues obviamente los voy a considerar para el siguiente mes, que pues bueno, esperamos que cada mes todavía sigamos teniendo lo que es esto del Star Regen o el Star Creditor Club, para que nos den este los pones para ustedes, y tranquilos que espero que me vayan a dar acceso a la beta de este mes, entonces yo creo que en cuanto salga la beta, o en cuanto me la hagan llegar, pues sabemos directo también de eso, entonces pues también estén atentos ahí al canal, en dado caso de que pues nos den la beta y tengamos este el acceso, la traeré en cuanto me la hagan va, entonces bueno, dicho eso, voy a mencionar a los 10 ganadores, que el primer hito sería Ed Walker, muchas gracias por habernos prestado, creo que fue el mes pasado lo de las reviews de Black Widow, como lo que fue el este vato de Red Wargany, el de esta, el de Daxmaster, perdón, luego tenemos a Zahid Hazo, que nos prestó hace poquito su Mystic, muchas gracias Zahid, tenemos aquí también a Kagashane, que nos prestó su indudable viuda negra, que bueno, de hecho no sé si quieran la review con el traje blanco, yo sé que ya están posaditos, pero ya ha pasado, perdón, pero pues bueno, chanel también a la fracción, entonces posiblemente la vaya a traer en estos días, luego también tenemos a Larske 1999, que nos prestó hace poquito también su Magneto para BX, no hay que ver esos vídeos, pues vayan a verlos, también a Aries, a Chemix, muchas veces por el apoyo que han estado brindando últimamente, a Nesquikonsal también, que lo he visto muy activo últimamente, también a Edgar Contreras, muchas gracias por seguir aquí, Junior y Omarindo serían los últimos dos, Junior Mora y Omarindo 88, entonces esos serían los 10 ganadores, los vuelvo a mencionar, esos serían Ed Walker, Zahid Hazo, Kegashane, Larske 1999, Arias OMG, Chemix, Nesquikonsal, Edgar Contreras, Junior Mora y Omarindo 88, entonces, ustedes 10, mándennos un ensayito ahí por la página de Facebook, y, pues ahí les pasaré su cupón, como siempre lo he hecho, y les digo, para los que no entraron dentro de estos 10, no se preocupen que todavía me quedan bastantes cupones, me quedan 10 para todos ustedes, entonces, déjenme ahí en los comentarios, su hashtag, yo quiero cupón, y en el siguiente video de Marvel, les estaré haciendo este, ver quiénes son los dos ganadores de estos cupones, y ahí mismo, yo creo que en ese mismo video, suertamos otros dos, y así va, entonces van a ser como 5 sorteos, no sé cómo lo vamos a hacer todavía, pero, pues para que ustedes tengan también un cupón de 300 cristales, que yo sé que a veces les hace falta, y pues bueno, que nos otorgan lo que es este en Marvel, pues estos cuponcitos, otra cosa, antes de terminar el video, es que si ya canjeaste tú un cupón con algún otro youtuber, o no sé, sea quien sea, no sé, por ejemplo, doy un ejemplo, si Dragon o Lyos, este que son los que vienen ahorita a la cabeza, si ya canjean, no sé, en algún directo, o si ya les dieron algún cupón ellos, pues por ende, ya no les va a dejar canjear otro cupón, solamente les deja canjear un cupón por cuenta, y de hecho, creo que ya metieron ahí algo en el, si cuando metes tú el cupón aquí en el juego, que si ya lo metes por segunda vez, ya no te deja, entonces este, porque pues ya canjeaste uno, denle chance también a los que no han canjeado, o los que no han ganado ningún cupón, y les digo, si ya han ganado en otro canal, o por parte de otra persona, pues les digo que pues ya no van a poder canjearlo, y que les den chance a otra persona, que quizá los necesite más que, no sé, que otros de ustedes, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por ver el video, gente, sé que es un poquito corto, pero pues es para informarles un poquito de los cupones, entonces, muchas gracias gente, dejen ahí su hashtag, quiero cupón, y pues ya nos vemos en el siguiente video, de quiénes son los siguientes ganadores, muchas gracias gente, bye. 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 Bye.